Cerramos, vamos a cerrar esto, este programa con la mejor voz femenina del mundo. Está aquí con nosotros, Marta Sánchez. Ya de regresar, hoy no sé dónde estás, pero siento tu luz al despertar, demasiado amor para no luchar. Y ahora que estoy sin ti, camino entre espinas, pero me hacen fuerte, lo que no valía hoy, por ser más virtuosa para merecerte. ¡Venga conmigo! Te querré con mi verdad, aprendiendo a darme sin entregarte, y un momento para amar, y mil para sanar, cuidándome de nuestro amor. Te querré sin desistir, acertando errores que tú perdones, y aunque ahora estás sin ti, Sé que esta soledad me ayudará a mejorar. 21 días sin ti, con el eco de un salón vacío, solo en mí. Soledad me escucha llorar. Hoy no me lamentaré, lo que no te mata te hace más fuerte. No me escucha llorar. De la dolor de el cuerpo, no te está tomandoértela. En fin de loco, pero no te matters a ti, no te führen, me huh? Y activa la campanita para amar. Te queré con mi verdad, aprendiendo a darme sin esperarte, y un momento para amar. En mi para sanar, cuidando de nuestro amor Te querré sin desistir, aceptando errores que tú perdones Y aunque ahora estás sin ti, sé que esta soledad me ayudará a mejorar Te querré sin desistir, en ti hubo un día de soledad Demasiado amor, para no luchar Veintiún días de soledad Veintiún días, la canción que lleva el nombre del último disco de Marta Sensacional, qué sentimiento que le pone Marta Se ve que es una canción que te llegó fuerte, ¿verdad? Bueno, yo todas las canciones que escribo me llegan fuerte Y intento transmitir mis sentimientos Y la verdad que estoy muy orgullosa de todo el disco, la verdad ¿Qué tiene de diferente este disco con lo anterior que ha hecho Marta Sánchez? Ante todo, que todo lo he hecho yo